... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Sí, 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 fueron raras. Al final, un poco no sabías hasta la última hora, pues cómo iba, si se iba a jugar el partido o no, y con esa duda estuvimos hasta el último momento. Al final, nuestra única opción posible era preparar el partido, como solemos hacer habitualmente, y estar preparados para jugar. Bueno, yo creo que al final el partido lo preparamos así, conseguimos el objetivo, que es estar en semifinales de Copa, y bueno, al final yo creo que todo lo que hay independiente de esa clasificación, todo lo que vimos ahí, pues bueno, pues sí que fue especial, a mí no me había tocado vivirlo, y emotivo también. Yo tengo un punto de vista claro que sí que es extraño, desde aquí tenemos que estar contentos, porque hemos conseguido nuestro objetivo, que es pasar a semifinales después de un montón de años, y desde aquí, como trasladamos ayer, pues nuestra solidaridad hacia los jugadores del Racing, que están en la situación que están. Sí, yo creo que yo no me había tocado vivir una situación de estas, y bueno, yo creo que al final estamos los cuatro equipos que nos hemos clasificado para semifinales, y los cuatro nos lo merecemos, y yo creo que ya quedan, pues el cruce que nos ha tocado es contra el Barcelona, será una eliminatoria difícil, pero nosotros tenemos que creer, tenemos que creer, y hay que partir de ahí, partir de ahí para preparar el partido. Yo creo que para todos es especial, porque nunca nos ha tocado vivirlo, ¿no? Y hoy en día también la importancia que le dan todos los equipos a la Copa, pues es grande, como se ve en unas semifinales, si ves los nombres de los equipos, ¿no? Pero sí que es especial, al final no nos ha tocado vivirlo, y tenemos ganas de más, tenemos ganas de más, de seguir avanzando y hacer algo importante, ¿no? Bueno, yo creo que, ¿por qué no? Yo creo que si no empiezas a soñar en algo no puedes creerlo, ¿no? No puedes llegar a creerlo, sabemos qué tenemos delante, sabemos que va a ser difícil, hemos jugado contra el Barcelona, sabemos que años anteriores, que si hacemos un, es difícil, pero si hacemos un buen partido y hacemos un partido completo y jugamos bien nuestras bazas, pues bueno, ¿por qué no vamos a tener ocasiones, no? Y no sé, yo por lo menos voy optimista. Bueno, sí, yo creo que desde hace dos años, no sé cuánto vino el nuevo entrenador, creo que cambió mucho la forma de jugar, la forma de transmitir, y a mí sí que es un equipo que desde hace dos años aquí me ha sorprendido mucho, es un equipo que no te deja jugar, que te cierra mucho espacio interiores y te da bastante protagonismo, pues te cede bastante el balón, ¿no? Para luego salir bien a la contra y tener una efectividad y unos números, pues, que le colocan hoy en día donde está. Claro, no nos sorprende a nadie, creo que el año pasado también hizo muy buen año, pero este año pues lo está demostrando más igual la liga. Sabemos lo que es ganar ahí, creo que el año pasado ganamos, ganamos bien y tenemos que ir con esa mentalidad, ¿no? Al final es un equipo que está arriba, tiene los mejores nombres, los mejores delanteros, tanto por números en goles como por nombre y no, no. Al final la primera división, te encuentras día a día con muchos delanteros, pero bueno, el nombre que has dado sí que está claro que lleva un montón de goles y es un juego a tener en cuenta, ¿no? Es diferente, no sé, al final no es diferente el juego que tiene el Atlético Madrid, en mi opinión, al Barça y al Madrid, ¿no? Pero sí está claro que es un equipo que, aunque no tiene tanto la posesión como los otros dos equipos, sí que genera bastantes ocasiones, ¿no? Y siempre que un equipo contrario te genera bastantes ocasiones, yo creo que es fundamental en las ayudas y, bueno, y aparte la concentración, intensidad y todo esto. Sí, yo creo que si nos sirve de ayuda, pues bienvenida sea, ¿no? Creo que el año pasado hicimos un muy buen partido ahí, un partido muy serio, muy contundente, con muchas ayudas, dándoles pocas opciones, con pocas oportunidades ellos de cara al gol y nosotros también aprovechar la que tuvimos. 100% de efectividad, creo que sí puede valer, ¿no?